Muy buenas tardes a todos y vamos a continuar Pac-Man World Repack Las aventuras de Paco Man, el frutero cazafantasmas Veamos, vamos a por el tercer mundo, ¿no? Creo El perrete, el perrete era el que yo quería salvar, yo ya estoy feliz El resto me da igual, pero el perrete ya está a salvo Vale, me habéis dicho que esto es de... Ah, no, no, pero que esto es del... ¿Galaxian es un juego? Algo así Y que se ve que este mundo, el que vamos ahora, el área espacial También es de... Se ve que es una referencia a un juego, imagina que sea la Galaxian también No lo sé, vamos a echar un vistazo Uy, lásers, malvados Carrera espacial Vale Vale, a ver Ok ¡Guaca, guaca, guaca! Vale, o sea que así abro puertas, ¿eh? Está bien saberlo ¿Puedo pasar algo si...? No Uy, 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 guaca, guaca Uy Esto va a salir regular, ¿eh? Muchos saltos veo yo por aquí Ok ¡Ojo, margadito! ¿Se supone que es una referencia a algún juego? Es que no, la verdad es que no lo pillo muy bien Pero bueno, no pasa nada Como ya dije en el anterior Yo salvo al perrete Quiero decir Si el resto de la familia de Pac-Man muere ¿Puedo saltar esto? ¡Ajá! Joder, un poco justo eso, ¿eh? Si el resto de la familia muere Como que no me importa Ya Vale Pero espérate, quiero esto ¡Oh! Limón Vámonos Vale, si toco eso pasará algo malo, imagino, ¿no? ¡Uh! Hombre, si puedo recogerlo solo acercándome ¿Y esto qué es? Vale ¡Guaca, guaca, guaca! Bien Ok Y ok Y esto ahora no abre puerta ¿Esto qué es? ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Me habré dejado algo? No me extrañaría, ¿eh? Que me hubiera dejado algo Ah, no, si está ahí la A Vale, vale No he dicho nada Está aquí Vale La tengo ¡Vámonos! Supongo que lo suyo sería intentar salvarlos a todos Pero yo quería salvar al perrete, sobre todo, ¿eh? El resto Vale Pero es que Pac- 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 Ahí va Me ha hecho ahí Vale Uf Yo sí me convence mucho esto, ¿eh? Es que hay que saltar mucho para esos bichos Vale ¿Cerezas? No No tengo ninguna Ja Oye, pero si salto por ahí ya Ya no puedo volver Bueno, sí, creo que puedo Pero un poco justo Pues por aquí no veo yo Uy, va Bueno, vale ¿Esto qué? Amigo, que puedo volver así Esto no se cae ni nada, ¿no? Ahí está la cereja Me gustaría dejar de recibir golpes, la verdad Estaría bastante bien Estaría guay, ¿eh? Vale Vámonos Vale, uff Por aquí Vale, la C Let's go Bien Y esto no lo tengo, ¿eh? Aquí sale un fantasmico Pero aquí no puedo hacer gran cosa En fin, da igual Vámonos Estos bichos los odio un poco, ¿eh? Porque eso de que Ataquen así en área Vale Lo tengo ¡Ale! Nivel de estos que Bueno, si lo haces bien Y si no, pues también Es un poco así, ¿vale? Es la filosofía de estos niveles Uy, tiene lásers Mala idea Mala idea, pero Literalmente Mala idea Y he pillado esto directamente Buena esa Vale Vale, vámonos Vamos a pillar todo esto Si podemos Y los fantasmas Podrán pasar por los láser ¿A que sí? Hombre, no van a poder pasar Por supuesto que pueden ¡Injusticia! Cuidado Tira para allá Vale ¿Vienes a por mí? Sí Ostras, que sí lleno ¡Ay, Dios! ¡Estoy muerto! Bueno No porque ese no ha querido matarlo Vamos No por otra cosa Bien Podré pillar estos Estoy viendo que van a ser Los más problemáticos Para conseguir Sí Vale Es que tengo que quedarme aquí quieto Hasta que pueda pasar Me va a estar un poco injusto Bueno Vaya ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Con locito Ya viene el rojo por mí ¿Cómo no? Bien Debería darme tiempo A hacer esto Corre Uf, no te dan tanto tiempo Realmente Poca broma Vale Al menos lo hemos hecho Yo que sé No está mal Pero es que aquí Soltan puntos en principio ¡Olé! Mech Vale Vámonos Cuidado Vámonos Ven por aquí ¿Eh? Uy Qué mala idea ¡Buf! No sé para qué pillo eso Si no me gusta Lo de la ludopatía ¡Ay, Dios! No Que tiene Tiene caja de colección El cacharro azul Por donde está pasando lo rojo Y no puedes pasar recto No tenía ni idea ¿Cómo por? Vale Por cinco moneditas de esas No pasa nada Entonces la idea es Vale Tengo que pasar por aquí Si esto quiere ¡Uh! Me ha pegado Porque no ha querido el juego Bien Y Cereza Supongo que me voy ¿No? O sea No hay mucho más por aquí Vale Así lo quito Que tengo que subir mucho ¿No? Sí ¡Ah! Pero Pero suéltate Desgraciado Vale Vale Vamos 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 Y vamos ¡Uh! Un poco justo eso, ¿eh? Ah, pero si puedo saltar así No lo había pensado yo eso Vale Nos faltan dos letritas solo Aquí esto que no tengo Obviamente Ojo Esto que pasa Ah, no, no Pensaba A lo mejor es cada vez que salto yo Ahí va Me cago en Me he ido aquí Los dos no me los he podido comer antes Bien Pero tira para adelante Ya le he liado Además Es que me persiguen Pero no te persiguen bien O sea No saben muy bien Como Qué tienen que hacer ¿Sabes? Es muy raro Bien Aquí Una vida Y el dos Para abrir eso Vale Ahora tengo un problema Porque van a estar los fantasmas Por aquí dando por saco Vale Pero tengo el plátano Y me das la A Chachi Sí, porque esto No te sirve de nada, ¿no? No Literalmente no sirve de nada Mmm No lo hemos completado bien Porque no nos hemos comido a todos Pero bueno ¿Por qué hay un dos aquí? ¡Ojo! Vale Ok Ok Y aquí está el uno A ver Estaba bastante claro Que iba a ser algo así Vale A ver Hombre, ahora si no están los enemigos Va a ser más fácil Esto se mueve Pero no te creas Que molesta demasiado Estas plataformas ¿Y bien? Oh Melocotón Naranjita Cereza Fresita Limoncete Así todo el rato No Déjame en paz Ok Eh No tendré que hacer eso primero No tengo la campana Vale Vamos Corre Perfecto Pero aquí no Hay campana Por ningún lado Cago Pensaba que Bueno No pasa nada Pam Vale ¿Y aquí cómo lo pillo, tío? ¿Pero que te vayas de arriba o algo? Vale Espérate Claro ¡No! No te caigas, eh Vale ¡Ahí va! ¡Me cago en! Bueno Conocemos un morillo Vale Estaba pensando ¿Tengo que hacerlo todo? No Solo tengo que hacer eso y ya Me sirve Vale Vale Y vale Ok Ok Y Vale Ahora tenemos que hacer así ¡No! ¡Pero si esto está! No me acordaba que lo tenía ¡Qué tonto soy! Mira que acabo de subir, eh Podría haber visto Oye, que no está Si no está Pues ya la tendré Madre mía Heldon, tío Vamos poco a poco Que no hay prisa ¿Tenéis prisa? Yo no tengo prisa Muy bien Y ahora pues Por aquí será Vale Y lo tenemos todo En principio, eh En principio, sí ¡Ale! ¡Cafelito! Que tengo un cafecito Aquí ¡Mmm! ¡Ah! Todo rico el cafecito ¿Listo? ¿Qué? Vale Esto es el bonus Que no sé ni lo que estoy haciendo Vale ¡Ahí va! ¡Uy! He subido Bueno, al menos no me he caído Yo que sé Me ha faltado una fruta ahí Pero Bueno ¿Para qué pillo esto? Otra vez Es que no No vale la pena Heldon Vale Vamos a pillar las que podamos Y ya está Si no se completa Tampoco Es que pase nada Vale Pam Pam No, no me he pillado Una vida La vida mola Otra frutica ¿Y por aquí yo puedo ir? Ah, sí que puedo Bueno ¿Qué me he dejado? ¡Una! Vaya Ya le llego, claro Bueno, no está mal Yo que sé Podría ser peor Lo tenemos Bueno Que yo odio esto, eh A muerte Venga Dale sin parar Y ya está Si sale algún puntico Pues eso que te llevas Cinco encima, eh Es que encima yo me empeño En pillarlas Mira Trescientos punticos Yo estoy dándole todo el rato A la X, eh No me gusta la dragaperra Es esta Yo diría que hago Venga Uno más Y Último Ala Trescientos punticos Y todas las frutas Mira No está mal Tres vidas Joder Mandó un montón Bueno, bien Yo que sé No me voy a quejar tampoco Está guay Veamos Siguiente nivel Lejanía desbloqueada Lejanía Se llama ¿Cuántos niveles? La verdad es que no lo pillo muy bien Es uno, dos Y tres Y cuatro Vale, son tres niveles Y un boss ¿No? Van más o menos así Vale ¿Esto qué? ¿Lejanía se llama? Hoy hay que rescatar A un señor Lejanía A ver Si acaso Lo podemos rescatar Si surge Si fallamos Pues adiós al señor Quiero decirme Da igual A mí lo único que me importaba Ya está vivo Así que Ya está vivo Ya está salvo Así que el resto Me da un poquito igual Tú serás un puente Para ir ahí, ¿no? Vale Es para hacer esto Ah, guaca, guaca, guaca Vale No No sabía que había lásers Guaca, guaca, guaca Vale Guaca, guaca, guaca A ver Tú eres vida Vale Joder, vaya a nivel más raro El limoncete Traga perras Porque soy un masoca Ah, pero tampoco O sea, puedes estar un buen rato ahí Y no pasa nada Vale La P Ese tiene menos tiempo, ¿eh? Ojo Ese ha desaparecido antes Una vida Checkpoint Y por aquí abajo Vale Ok Let's go Ahí va Me cago en, tío Es súper injusto eso Apareció en la cara A ver Y dale Ahí está Perfecto Me apareció en la cara Eso ha sido injustísimo Lo habéis visto todos ¿Y esto? Ojo Madre mía La tecnología Vámonos Vamos para Comand No me gustan estos saltos Pero si no he llegado Si no he llegado Va a entender que había mascarilla A lo mejor A ver Odio eso, ¿eh? O sea Estoy perdiendo vidas Pero por tontas O sea Mira eso Madre Justito, justito, ¿eh? Espérate ¿Aquí qué hay? Antes de irnos por ahí de aventuras ¿Qué hay aquí? ¡Eh! Vale Ese es de carrerilla ¿Puedo dejar de recibir golpes? Estaría bien Ah, mira Consigo esto Espérate Que ahora saldrán fantasmicos Ah, no Oye Que he pillado el camino correcto Creo ¿Cago en? Espérate ¿Dónde está la plataforma? ¡Ostras! Vale Ah, no Pues tenía que venir por aquí Para pillar esto Vale Ah, pues no he dicho nada Ah, cafecito A ver Cómo odio esto, ¿eh? Que se me da muy mal ¡Ya me han pegado! Si es que no me he visto el láser Que dura un montón, ¿eh? La verdad Que dura más de lo que esperaba El láser este, ¿qué? Solo Solo se activa cuando voy a pasar yo A ver Vamos por aquí Es que no entiendo Bueno, ya está A ver ¿Qué más da? Fuera Vale, no quiero saber nada Qué raro, tío Qué lástima, también te lo digo Ya que había conseguido eso En fin Da igual Qué mal se me da a veces, ¿eh? Y sin él a veces ¿Para qué mentirnos? Vale Ojo aquí Ojo aquí Porque Me voy a cagar en todo Por eso hay que tener cuidado Vale Vámonos ¿Dónde me llevas? Ok Ojo Que aquí Hay que pillar ¿Qué es eso? La llave es un limón Con regalo Ojo ¿Qué tal si ¿Qué tal si te concentras En lo que estás haciendo? Estaría bastante guay Vale Uy, la vida esa Que bien me vendría Vale, cuidado No Vámonos Vale Veamos No, esto no lo quiero Popón Ay, Dios Vale No se puede saltar por ahí Como que resbala Bien Qué buena esa No Ahí va Qué mala leche Bueno Baja Bien Desde aquí no me da Total He pillado eso Que pensaba que era vida Yo sigo igual de mal Vale Vale La A Es que me caigo Siempre Uf Prefiero tirar Hacia delante Porque es que Es que no veas Vale, para arriba Quiero la llave Tío Vale Estará más para arriba Pues aquí no está Vale No, no, no Tira por ahí No Bueno Pero tío Vale No Ahora me recupera uno solo No entiendo por qué Pero ahora solo Hay algo ahí Que no había visto No había prestado atención Aquí atrás ¿Qué es esto? Ah no, que no puedo ir Bueno, pues nada Joder Toda mi ilusión para Vale Necesito el 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 limoncete Que está arriba del todo Por lo que veo Que será un esto de Pac-Man de esos, ¿no? Y ahí es donde aparece Creo que antes Al menos antes ha sido así Bueno, tendré que darle aquí La madre que te Bueno Vale Y pilla a estos Ya que estoy Lo pillo todo, ¿no? Eh, vale Pues ahora para abajo Eh, aquí ¡Ajá! Perfecto La llave Dame eso Vale Vamos a salvar al Yayo ahora ¿Para qué? Pues no lo sé Porque a mí me interesaba El perrete El resto Como Silver Pasa Lo que sea Quiero decir Es que no me interesa Pero Vamos a intentar ser buena gente Porque me han dicho Que hay un final Como un final bueno O algo así Si los salva a todos Entonces No sé Intentémoslo Gracias Vale, te espero adelante Vale ¿Tengo? No tengo manzana ¿Por qué no tengo manzana? No Aquí no Estaba pensando No estar ahí No A lo mejor está un poquito Más pa'lante Y no lo he visto O sea, no lo he visto Aún no he llegado Quiero decir Tira Tira Vale ¿Estás aquí? Sí Ojo Vale Y tú te tiras ahí A la columna En vertical Claro que sí ¿Qué podría salir mal? Bien Dos letritas Así en un momento Va La A y la N Nos falta Ya está Vale Uf Es complicado esto Este salto No me gusta nada Vale Bueno, checkpoint Al menos Algo es algo Solo me recupera uno No sé por qué a veces Me recupera más Vale ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer lo mismo Que antes, ¿no? Pero como está este bloque aquí Pues no Buena esa No esperaba menos de ti Jelocito Vámonos Vale Cereza Aquí hay algo He pillado una moneda, creo Creo que he pillado una moneda De esas de traga perras Aquí hay un dos Mira, esta no se mueve Esta ya sí Vale Ojo Me dio una vida Tengo ni idea De cómo tengo que pillarla La verdad Pero Jue A ver Que caiga eso Bien Buena Buenísima Encima le doy Para caer más rápido Claro ¿Qué podría salir mal? En fin La mayoría de vidas Que estoy perdiendo Es por hacer tontadas Mira, al menos Esto se ha quedado así ¿Y esto ahora qué? La A Vale Fresa Esto ¿Qué fruta necesitaba? ¿Necesitaba una fruta atrás? No, fresa no puede ser Pues he puesto dos O sea, esta es la segunda Le pillo Bueno, ya empezamos Bueno, ahora iré para allá Vale Espérate Porque yo antes lo he hecho ¿Cómo lo he hecho? No Vale Lo he hecho de alguna manera Así Exacto Vale Bueno, mira Vamos a hacerlo así Ya está Copún Vale Vámonos 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 Podría haber saltado perfectamente O sea De hecho He acabado saltando Plátano Aquí Bien La N Bueno, de hecho Es que ya lo tenemos todo O sea Digo yo que no me habré dejado nada Uy Uy ¿Y esto? Madre Madre Que sin Dios Vale Concéntrate en pillar las estas Pero si tengo un montón de estos Pensaba que habría uno Como siempre Hay un montón Vale Y tú espérate jefe Que ahora voy a por ti Bien Ahí está Ven para acá Ala Bien Pilla todas Ah, con cuidado Bien No me ha puesto lo de completado ¿Veis? Y eso es lo que no entiendo Muchas veces por qué Y esto ahora es una tontería Esta es que salto hasta allá No, no, no Lo que sí que puedo hacer es Mantener el equilibrio por el aire Bien Bueno Yo qué sé Vale Y ahora puentecito, ¿no? Imagino Sí A ver, ven aquí, caraculo Bien Oye, hemos salvado al viejete Y hemos pillado todo lo de Pac-Man Así que Vamos a intentar pillar frutitas por aquí Bien Ojo, eh Ojo que esto se acaba ahora Justito Bien Pam, pam, pam Pam, pam, pam Oh Sí que ha ido justo, sí Bien Siguiente Este no es tan difícil, eh Realmente La verdad es que Bueno, ahora ya se me está acabando el tiempo Pero vale Los tengo todos 19 Vale Bien, 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 bien Bueno, no está mal No está mal Tampoco Lo que más miedo me da realmente Bueno, ya empezamos con esto ¿Qué? Ahora has pillado 800 monedas ¿A qué sí? ¿Qué te veo? ¿Qué te veo venir? ¿A qué sí? ¿Cuántas? Cinco, otra vez Uy, no te digo yo Bueno Me tomo el cafecito Mientras pulso la X Mientras pulso la X ¡Hala! Traciendo punticos Bien ¿Una más queda o qué? Tira Vale Muchas frutas Puntuación Tres vidas más Parece perfecto 39 tenemos Lo que iba a decir Que el tema es saber el boss Porque El anterior Hasta tuve que hacer un corte y todo Dame espacio Uy ¿Prefieres a espacio del espacio exterior? ¿O dame espacio porque me van a estar agobiando? No me gusta eso Veamos Entonces el boss Igual me preocupa un poquito Un poquito Episodio Dame espacio Uy Sí que me van a agobiar Sí Sí que me van a agobiar Sí, ya lo estoy viendo ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? ¡Postras! Vale Ahora hay teleport Muy bien Tenemos la P Por aquí hay algo más No Bueno Aquí yo me quedo Yo aquí ya estoy cómodo He pillado la vida El resto ya Vale No sé qué es eso de ahí abajo Pero no sé si quiero saberlo Tampoco No hay nada por aquí Sí, mira No, pero no lo cojas Cállalo ¿Qué haces? Si no te gusta Para que lo pillas Ajá Vale Uf Subo pero un poco justo Vale Bájalo Ahí No Me caí Bien Vale Espérate ¿Qué es esto? Manzana Me sirve No No Ostras Ya estaba convencido yo De que me caía Ay, mi madre Y casi me saltó la A Por ir corriendo Como un majadero A ver No Madre mía Qué mal va a salir esto Bien Así A saltitos No ¿Por qué me cuesta? Es que No tengo casi espacio Para dar el doble Dos veces a la X Entonces no puedo hacer El rebote bien Que tengo que hacerlo Así Así, sí Vale Pero yo ahí, por ejemplo No quiero hacerlo Yo quiero Vale, eso Quiero la fresita Supongo que por ahí No hay nada Vale Tengo la C aquí No sé si es por aquí Tiene pinta Así que Espérate Espérate ¿Qué hay aquí arriba? Nada Uy va No sabía ni que podía caer Acabo de descubrirla ahora No hay nada No es raro eso Por favor No Pero chico A ver Vale, así Hmm Voy a suponer que no me he dejado nada ¿Vale? Pero no lo tengo muy claro Ostras Vale Me ha asustado un poco ahí Una vida Eso es Me están diciendo Vas a morir Ajá Bueno Estas cosas son sin límite de tiempo En principio Vale A estos bichos los puedo saltar No voy a pillar la mon... Pilla la moneda Pilla la moneda Que luego te vas a sentir mal Si no la pillas Vale Vale Cuidado Bien Vale Pilla otro Así vamos a por triste Pilla otro Llegamos Si Pilla otro Bien Solo me falta esta monedita Vale Pues ya estaría Bien Entonces Ahora Al principio Es aquí Si Ok ¿No hay láser? Espero que no me caiga un láser desde arriba Me parecería bastante injusto Que raro que no haya nada ahí en ese doble cuerdo Igual A ver Ahí hay campana Pero me falta la M Anda que no molaría No Vale Acostúmbrate a esto Que esto es bastante útil Bien No tengo la campana Pero tengo la letra que me faltaba Sigo Bien Es que tienes que ser de lejos Si no te ve Y el caracuro Se pone el escudo Pues no tengo campana No Bueno Veremos Cómo lo hacemos Porque la vuelta No me gusta Estar aquí ¿No? Si Uff Uff Que poco me gusta la vuelta Pues no puedo apoyarme los bichos ya Bien Vale Con cuidadito Vámonos La A por aquí Perfecto Me falta solo una letrita ¿Eh? Vale Ah Bien Vámonos Yo no sé ni dónde estoy Uff Vale Otra cosa que acabo de comprobar Que no sabía Es que solo puedo mantenerlo una vez Bien ¿Qué hay aquí? Guaca, guaca, guaca Eso hay ¿Sabes lo que hay? Hay guaca, guaca, guaca Vale ¿Y por aquí? Oye Por cierto Este mundo Alguien me dijo Que estaba inspirado en algún juego No tengo ni idea de cuál Imagino que será Pues eso Galaxia Uno de esos ¿No? Pillar estas cosas Va a ser complicado No me gusta Cómo están puestos estos Vale Platanico No sé por qué he visto Eso de ahí delante Y he pensado que eran escaleras Del Minecraft No me preguntes por qué No lo sé No me preguntes por qué no lo sé Vale Melocotón Y lo otro era un aumento de la barra de vida Así que no me interesa Buena No esperaba menos de ti Que lógico Vale Es por aquí La N está abajo, tío Bien Con cuidado, eh Ala N Pues por ahí al lado Se puede ir de alguna manera, ¿no? No sé cómo Cuenta como lo que le he dado No era mi intención Os lo prometo Mi intención era darle Era matar al bicho Era matar al bicho No empezar esto Bien Pam 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 Ven aquí Bien Perfecto Vale, pues al fondo Se iba por ahí Pilla esto ya Esto no lo tengo Claro Se pillará por aquí delante Imagino Uf Uf Qué feo esto, eh Se va a pillar por aquí delante Y voy a tener que hacer el camino de vuelta Y voy a flipar Esto es para correr Se nota Oh Tú Me lo he dejado Me lo he dejado ¿Cómo que me lo he dejado? ¿Dónde está? A ver Con cuidado Bien 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 ¿Dónde está eso? ¿Dónde me lo he dejado? Vale Bien ¡No! ¡No! Estás de... Pero bueno Vale No está por aquí abajo Tengo ni idea, tío Después de esto puedo hacer... Sí Puedo hacer los pieceritos Piececitos ¿Vale? Así se va a llamar Aquí esto está limpio No Aquí sí que quiero hacerlo Vale O sea, aquí solo es vida Y aquí arriba no hay nada Vale No, aquí hemos dicho que nada Y aquí tampoco Ostras Me lo he dejado Me lo he dejado en algún lado Tío Ay, qué rabia Es que... Es que no... No pillo bien dónde voy Ah, que hay algo aquí arriba ¿Y cómo voy ahí, tío? Por cierto, puedes pillar cadencia Y ir así todo el rato Oye, que no sé cómo ir ahí Porque desde aquí no se puede más ¡Loco! ¡Qué injusticia! ¿Cómo voy ahí arriba? No hay nada por aquí que me haga ir ¿No? Era apoyándome en los... No, en los bichos no Si le saltas encima Te pegan Es usando esto ¡Que me puedo subir! ¡Que la acabo de descubrir! ¡Que pensaba que esto me hacía daño! Bueno, pues nada Pues, bueno Ya lo sabemos Poco tarde Pero resulta que eso te puede subir Vale, vale, vale Pensaba que eso me hacía daño Pues no Bueno Vale, aquí caerán meteoritos, ¿no? Da un poco igual ese agua esto, ¿no? Quiero decir Esto es lo de menos Vale Vamos a hacerlo simplemente Para conseguir unos punticos Y ya está ¡Hala! Con tu cara Vale Vale, por aquí sí ¿Por qué no? Yo ya no sé ni lo que estoy haciendo ¡Qué malo! Vale, por aquí abajo Estos de aquí abajo pueden ser un problema Vale Ahora me matará este, ¿no? ¡Hala, fuera! Y ahora iré para arriba Yo qué sé Espérate, por aquí Vale Supongo que ahora Vale Y aquí puedo ir a por el otro Ah, no, pero hay una Una ahí en medio Pilla eso, pilla eso ¿Puedo llegar a esta ese? ¡Sí! Mira, pues me lo he hecho y todo No pensaba ni hacerlo Pero mira Ha surgido Bien Pues ahora ya he llegado al final A ver si consigo llegar Que nos conocemos Y me resulta que esto No pasa nada por tocarlo Yo os juro que estaba convencido De que me hacía daño Bueno, tampoco lo había probado Pero No tiene buena pinta Esa pelota No tiene buena pinta Esto La verdad es que el juego Se supone que es bastante Cortito Según te lo entendí Yo son como Seis mundos o algo así Este es el tercero Si conseguimos matar al boss ahora Llevamos la mitad del juego Literalmente Vale Te voy a acostumbrarme a usar El salto ese Porque con eso es mucho más fácil Pero muchísimo más fácil Vale Pilla esto Pilla esto Pilla esto Y esto Vale Vale Vámonos Veinte segundos Debería sobrar Vale, vamos Pero me pone muy nervioso Que suene el tiempo, tío Me pone muy nervioso Bien Ahí está Perfecto Pero no me gusta Que suene el pip Pip Hostia, hostia, hostia Que no llego Vale La traga perra es maravillosa Cuarenta y un vidas, tío O sea, las vidas te sobran, eh En este juego Eh... Venga, dale Que tengo cinco también Uy Mala La primera fuera Segunda Fuera Aunque han salido dos iguales, eh Aunque no estoy una al lado de otro Tercera Eh... Venga Y ala, fuera Y la verdad Hombre, a ver Está guay eso de poder conseguir vidas así Pero es que te sobran, eh Ahora mismo Mira Cuatro vidas, tío Por cada diez mil te dan una vida Qué barbaridad Cuarenta y cinco Bueno, ahora las vamos a perder todas en el boss No pasa nada No pasa nada Oye, yo lo tengo asumido Que ahora en el boss Pues me las van a quitar todas Rey Galaxian Pues sí, tiene que ser el Galaxian Un juego, ¿no? Hala Eh... ¿Dónde está el profesor? ¡Viejo! Con todo el respeto, eh ¿Qué tal? Si me las es correcto Togman ha secuestrado y encerrado a todo el mundo Deber rescataros de inmediata Joder Qué bien, eh Que seas el profesor No habíamos llegado nosotros solos a esa conclusión, eh Bien Veamos Este boss Que seguro que me da problemas Por supuesto Ojo ¡Uy! ¿Va a ser con una nave? No puede ser Voy a jugar al juego Como tal Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ostras, pues a mí los ¿Cómo se llaman estos? Smoops, ¿no? Srooms No sé Las frutas valen muchos puntos Coge todas las que encuentres Eh, a mí no se me dan bien, eh Para nada Este tipo de juegos nunca se me han dado bien Ya verás que risas Hay una pack bola Vale ¡Oh! Vale Pues sí que creo que pillo la referencia Sí Todos los enemigos Y los obstáculos cercanos Vale Vale ¡Morir! Vale Ojo que también hay esteroides ahora Quiero pillar la frutica Si puede ser Si no, no pasa nada Tampoco ¡Ahí va! Sabía que me iba a comer alguno Pero no esperaba que tan pronto La verdad ¡Uf! Vale Si se pidan, se pidan, eh Da igual O sea, tampoco vamos a volvernos locos Bien ¡Morid todos! ¡Morid! Ostras, qué chulo, ¿no? ¡Hostia! Esto no me lo esperaba yo Muy guay, muy guay Eh, vida No vida de... Bueno, una vida como tal No puntos de vida Aquí sí que hay puntos de vida Bien ¡Qué chulo, tío! No me esperaba esto, eh Pensaba que la referencia era que estaba ambientado en eso No esto, tío Todo alto Pero a mí estos juegos siempre se me han dado muy mal, eh Increíblemente mal Os lo digo ya Eh, vale Tenía uno en la Master System Y no me acuerdo ni cómo se llama, tío Que era de este tipo Y no, y no Se me da muy mal, tío ¡Uala! Que me están partiendo la cabeza, eh Todo esto Ahí hay vida Eso me interesaría un poco, eh Pero si no sé ni dónde están los lasers Vale Pilla eso Si te matan, pues te matan Y esto será el boss Dime que el boss va a ser con la nave, tío Que me está gustando mucho O sea, no me lo esperaba, eh Que está súper guapo, tío Bueno, ya está el caraculo otra vez ¿Qué? Combate de navecitas Combate de navecitas, eh Te reviento Como si supiera jugar a esto El tío se viene Me la lía y se tira O sea, no hace otra cosa Se hace gracia Ojo Caraculo man Rey Galaxian Muy bien Let's go Vale, los ojos Vale, vale, vale Voy, 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 voy Sabéis que me va a matar muchas veces, ¿no? O sea Estoy pulsando todos los botones O sea, todos El círculo y la X Vale, dame esto Vale, cuidado A lo mejor el truco No lo sé, eh Porque nunca he sabido jugar a estos juegos Es concentrarse más en esquivar que en pegar O sea, que te da igual si le das o no ¿Sabes lo que voy a decir? Dios No para de disparar Ya vale No, 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 no Yo creo A lo mejor es eso, tío El truco de este tipo de juegos Madre mía Acabo de descubrir Vamos Seguro que es lo más básico de lo básico Y todo el mundo lo sabe Pero bueno Yo como digo Nunca se me ha dado bien esto Vale Vale ¿Qué es esto? ¿Qué haces con la mano? No, eh Vale Uno menos Bien Oye, que mola mil el boss este, tío Que está todo guapo Vale, cuidado, 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 cuidado Me cago en ¿Cuántas balas hay en pantalla? No puedo yo, eh Ya tengo problemas yo Al concentrarme en cualquier En cualquier boss En cualquier jefe Tampoco era eso lo que quería hacer En cualquier juego Pues como para que me pongas esto, ¿sabes? No, 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 no Ah, mira Explorador espacial Vale, este ha sido facilito Pero súper chulo O sea, de momento es el que más mola con diferencia No me esperaba yo este cambio de género de golpe Muy, muy guay, tío Es que mola mil As del espacio No sé muy bien qué será ese trofeo Pero chacha Qué guapo, tío Bueno, ya estamos con las moneditas ¿Cuántas consiguió? Ni me entera Oh Ah, una Mec Tira, tira, tira Chachi Fruticas Que he ido pillando, claro Dos vidas Me sirve Oye, qué guay, eh Me ha gustado mucho, tío Este boss me ha flipado Vale, ¿y ahora? Nueva área desbloqueada ¿Dónde? Ah, al principio En la playa al principio, es Vale, pues Creo que llevamos la mitad del juego Y no es broma, eh A lo mejor luego hay algo más No tengo ni idea Pero yo había leído que eran seis mundos Pues no sé En fin Como sea, vamos a dejarlo por aquí Espero que os esté gustando Me voy a dejar un súper likecito si queréis más Mira, mira, mira cómo rebota Es que puedes pillar cadencia Pero si le das al rebote Cuando estás cayendo Hacia abajo No sé Es muy raro Y nada Esto ha sido todo Y ya está otra Chao Hola, soy Paquichu Muchas gracias por ver el vídeo Espero que te haya gustado Recuerda que puedes darle a la campanita de YouTube Para no perderte ningún vídeo Así el propio YouTube te avisará Cuando el caraculo de Helldog suba algo Por aquí abajo tienen los otros dos canales de Helldog Espero que te haya gustado el vídeo Hasta otra Helldog ¿Puedo irme ya? Aún no Me cachis No